¡Momento de round 2! Enfrentándose cara a cara, cuerpo a cuerpo, ella es el orgullo de Xochimilco. Varias víctimas han tocado sus puños y han besado la lona. Recibamos con gritos y chiflidos. ¡Ella es Michelle, la trajinera Rodríguez! ¡Coño, papá! ¡Has lo dijo, Mitch! Él es el dios del Internet. Varias mujeres no solo han visto, han probado su peluche en el estuche. Millones de suscriptores lo respaldan. ¡Él es el escorpión dorado! ¡Y el escorpión dorado! Frente a frente, cara a cara, tienen que utilizar cosas que hay en un mercado. Empiezo contigo, trajinera. ¡Round 2! ¡Five! ¡Órale, éntrale, que te voy a exprimir tus naranjitas! ¡Oh! ¿Ah, sí? Pues tú tienes cara de carretonera, pero que te trascien salida de la basura de la central a bastos. ¡Oh! ¿Dónde están tus alcachofas? ¡Aquí en tus chichitos! ¡Oh! ¡Alcachofas! Y hablando de alcachofas, ¿dónde está tu mercado? ¡Aquí en tu panzota! ¡Oh! ¡Te estás poniendo, te estás poniendo frito como las papas! ¡Oh! Ah, sí, pues tú eres peor que un baño público de la central de bastos y de que pito juntos. ¡Oh! Ah, sí, pues huele más feo que tu boca cuando, cuando, cuando te estás comiendo todos los pambazos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Se me está poniendo todos los pambazos en los mercados! ¡Sí, hay! ¡Sí, hay! Ah, sí, pues tú eres más, tú eres forma de pambazo, así como cuando le dijeron a la señora que se encontró todo lo que buscaba y que si no, que había otra oportunidad. ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Bien! ¡Fue muy largo el jab! ¡Escorpión! ¡Yo así hago! ¡Fue largo el ataque! ¡Era un master combo! ¡Trajinera! 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 ¡Ya puedo descartar! ¡Este round dos no hubo knockout! ¡Fue por decisión y la ganadora es la trajinera! ¡No! ¿Qué fue? ¡No! 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 ¡No!